Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo Entrevista y comentarios, farándula, concursos y espectáculos y mucho más Noticias, informaciones, en Luna TV Luna TV con el pueblo, saludos Roberto Tineo y Amira Taveras Hola pueblo, hola gente, placer inmenso Yo quiero que, una cosa, una cosa, una cosa Usted sabe que yo soy así, y tiene que aguantarme Saludo Carlitos Huey al equipo técnico hoy, viernes 15, un día especial Día de Nuestra Señora del Manero Porque 15 especiales, aquí pagan quincenal Por eso es que hace rato que Víctor Miguel me estaba llamando Y yo que pensaba que era para un trabajo, no lo conocí Usted no te nomina No, pero es que lo mío no sale sin nombre Y cualquier día de la semana y del mes Y tú sabes donde me entregan a mí, en NOA O en el pez dorado Después de una ¿Por qué tú vas a ser guay? Porque tú vas ¡Ay, tu asombro! ¡Ay, tu asombro! Soy yo, soy yo la que estoy de más Es que usted se acuerda temprano Conmigo no se juntan, ni me dan nada Es que usted se acuerda temprano Y lo reciben en Century también Con litro de doble black Había un amigo de nosotros Yo me voy a quejar entonces Oye, había un amigo de nosotros el sábado En Century Y llegamos David y yo Y desde que él no vio Se puso chivo, se puso mosca Porque estaba en un rinconcito Con una copita de ron de ese malo Llegamos David y yo Tráenos un litro de doble black Ay, cuando ese hombre Estaba así, un periodista No, 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 no Juan Bonilla, Juan Bonilla Juan Bonilla No, tranquilo Y mirándonos ahí Aquí somos Entonces hicimos así ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos? Aquí no tenemos que denigrar a nadie Hay que no hay que denigrar a nadie Si usted anda con su chile de ron Si usted anda con su chile de ron Nosotros éramos con un chile de ron Nosotros llegamos Tráenos un litro de doble black Y vamos arriba Y vemos ahí que él no está Además ustedes eran dos Él era solo Entre cuatro no se ve un litro De doble black De doble black Y dice vosotros Y veo que el tipo nos come Digo David, vamos a pedir comida Bueno, señores David pidió Nos hemos terminado Qué bueno que tú pediste Qué bueno que tú pediste David Un pulpo a la brasa Oíste, creo que nosotros comemos Y después Como un puré de batata Y él chequeando de allá De batata David, eso es El mejor tubérculo que hay Es la batata No, yo sé Pero un puré Puré de batata Puré de batata Mejor que es de papa No, nosotros comemos vino Usted está en el restaurante Vamos a tener que invitarla Los purés son de papa Y de aullado Y de batata Oye Entonces, pero viene lo más bueno Lo más bueno viene ahora De pulpo Viene lo más bueno ahora Chivo Ah, es un chivo Chivo tierno Un chivo tierno al vino Entonces, oye Entonces, viene lo más bueno Bueno, la cuenta Hay un tipo chequeando A ver quién va a pagar Trae un lapicero ahí Un fiado Le firmamos la cuenta Firmamos la cuenta Pero él no puede firmar la cuenta Ahí en ese sitio Nosotros sí Venga Nos vemos Recojan No, no, no Yo si no Yo no salgo al restaurante Yo me como mi mangucito En mi casa Oiga eso Con mi quesito frito Mi salario Oiga eso Que su hija que es millonaria Le invita a usted a cada rato Al restaurante No se venga a hacer ahora Bueno, David Yo estamos en un lugar No se venga a hacer ahora David y yo Antes de ir ahí Estamos en un lugar exquisito Y llegó su hija Claro, pues yo Yo voy al restaurante Pero no tengo que decirlo aquí Nosotros estamos viendo Unas cervezas Es que nosotros somos Entes públicos Oye Ay, pero yo soy entes públicos No, pero Anda escondida No, me está escondida No, yo no anda escondida Su ex no la deja salir A muchas partes ¿De su ex? La gobierna Ay, pero por Dios La gobierna todavía A raga distancia De forma remota ¿Y por qué usted Me pone los ojitos así? Pero Dios mío Esta gente Hoy comenzaron raro El programa De forma remota La manejan a usted Señores Vamos a comenzar Hoy es viernes Hoy es viernes El programa Miren Un saludo para Juan Bonilla Y este país lleno de problemas Sí Un saludo Con Chercha No, no, no Hay que Cherchar Para votar el Dejame reiterar David Vamos a reiterar El saludo a Juan Bonilla Un saludo Cariñoso Al periodista Juan Bonilla Usted lo golpea Y después le pasa la mano Ese es amigo de nosotros No, porque es una Chercha Del programa Para comenzar un viernes Señores Un día como hoy O sea, hoy Murió un gran escultor Mundial Hoy sí Reconocido 91 años tenía 92 Lo admiraré Toda la vida Porque las pinturas De Botero Son exclusivas Fernando Botero Murió hoy A los 91 años de edad En la ciudad de Mónaco En el Principado de Mónaco Hace poco tiempo Que había muerto su esposa Y él se retiró allá en Mónaco Exacto Él fue el creador Creó muchas cosas Importantísimas en la pintura Pero una de las más trascendentes Y más importantes Y que más llamó la atención Las gordas Las gordas de Botero Claro que sí Las gordas de Botero Botero Nació en Medellín Y por ende en Medellín Están todas sus obras Por doquier Hay que ir a Medellín Para disfrutar Las obras de Botero Pero están en todas partes Botero pudo llegar a Madrid Pudo llegar a París A Nueva York Donde sus obras Se vendieron Aproximadamente Entre dos millones De dólares Las obras de Botero ¿Por qué? Porque fue distinto Dijo no Yo voy a dedicarme Al arte De las El arte ya En dimensiones Extras Por ejemplo Las gorditas Las mujeres gordas Las pintó Tanto En En lienzo Como en escultura En escultura 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 de bronce Míralas ahí Las gordas Las gordas De Botero También causó Mucho revuelo Cuando Botero Se atrevió A poner gorda A la Mona Lisa Trascendió Eso fue un escándalo Fue un escándalo Ese momento de Botero Yo realmente Vivo a Botero Fui al museo de Botero Tanto en Bogotá Como en Medellín Que se exhibe Un parque completo En Medellín Están las obras de Botero Realmente Para su época Fue un revolucionario Revolucionario Adelantado a su tiempo Adelantado a su tiempo Déjame dame un chiste Este programa Está de pinga ¿Cuántos programas ¿Cuántos programas Saben hablar De Botero? Busca todos los programas Que hay a esta hora En el aire Y nadie sabe Quien es Botero Ni nadie se atreve ¿Quién? Leyenda de la escultura Y de la pintura Pero que tú Yo estoy diciendo Que busquen todos los programas Hagan un paneo rapidito Y vuelven de una vez Y nadie está hablando De Botero Referente a nivel mundial Claro que sí Que trascendió Latinoamérica Pero para eso Oye donde murió Pero porque para eso Oye donde murió En el Mónaco En el principado de Mónaco De aquel lado del mundo De Europa Hay que agotar algo de Fernando Fernando nació En una paupérrima pobreza Y su padre murió A los 40 años de edad Razón por la que Él y su madre Tuvieron que Lanzarse a trabajar Y con lo que él ganaba Entonces comenzaba En su tiempo libre A pensar En lo que él Quería hacer Por eso es que No hay límites David para nada Cuando tú quieres trabajar Y llevas en tu En tu interior Una meta Lo que yo te decía Una noche de esta Lo que yo te decía Una noche de esta Que no vengan a hablar a mí De que fulano es pobre De que aquel es delincuente Y que aquel no es Porque eran pobres No La pobreza no te limita No No limita Lo que hay que hacer Es fajarse A tratar de salir Con dignidad De la pobreza Y tener una idea O sea Un pensamiento Que es lo que tú quieres Una meta Una meta Y esa meta Irla Acercando a ti Día a día ¿Con qué? Con el enfoque Con la preparación Con la dedicación Con el empeño Y con el amor El amor Por lo que tú haces Es Esa es la pizca O la guinda del pastel Exacto Porque hay gente Que tiene conocimiento Que se dedica a trabajar Pero no le pone amor Por ejemplo Lo hace de forma mecánica O se cansa en el camino Por ejemplo No es que Botero Fue el mejor pintor No Se reconocen otros Como mejores pintores Podríamos hablar De Leonardo Da Vinci Por ejemplo Pero ¿Qué hace Botero? Que revoluciona Que se pone a hacer cosas ¿Qué es lo que no pasa En estos tiempos? Que entonces nos vivimos quejando De que los de antes Fueron mejor que los de ahora Ahora habiendo Me decía una persona Con algo que yo Quiero presentar Me decía Si que son tiempos diferentes Y yo digo Pero que deberíamos tener Más cultura Y más conocimiento ahora Porque hay más facilidad De estudiar Hay más disponibilidad Del conocimiento Del conocimiento El conocimiento está En un dispositivo electrónico Que esté en las redes Todo el conocimiento del mundo Déjame decir Esta frase Roberto Por favor Mira Todo el conocimiento Acumulado Por ejemplo Hasta 1950 1950 Todo ese conocimiento Óyeme En papel En escultura A partir de allí Que se revoluciona Todo con la tecnología Con la informática Se puede Poner en la palma De la mano En un dispositivo En un dispositivo Es decir Que el ser humano Tiene más acercamiento Más disponibilidad Ya no hay necesidad Ya no hay necesidad Milenario Ya no hay necesidad De tomar un libro Físico Y leerlo El libro Viene digital Por ejemplo Quiero comentarles Ahora es más fácil Claro Por ejemplo En los años 1950 Por ahí Cuando Botero Ya trabajaba En Medellín Pensó Y dijo No pero Me voy a la capital Me voy a Bogotá Y a donde fue Botero A la capital O sea Aunque se internó En un barrio Pobre de Bogotá A donde él pasaba el día En el parque Donde están todos los museos Y con quien se codeó ahí Cuando vieron Con los grandes artistas Con los grandes artistas Cuando vieron su talento Oh Entonces No te quedes estancado No huyas Vete Vete Es que hay que estudiar Y la gente no quiere estudiar Y otra cosa Según leí rápido Y escuché a alguien Temprano en la mañana Cuando hablaba De la muerte de Botero En un programa de radio A él Le encargaron Hacer una obra Porque todavía Él era pintor Sí ¿Verdad? Y escultor Pero todavía No había Despertado en él El interés De hacer esas grandes esculturas Le mandaron a hacer una obra Y dijo Pero por qué Yo no la puedo hacer Un poco más grande Más grande Con mayor dimensión Y que oye Qué genialidad Le presentó A quien le mandó Hacer esa obra Esa misma obra Que le habían encargado En otra dimensión Y aquello fue una revolución El que compró la obra O el que le había encargado La obra Quedó maravillado Y comenzó a promocionar Esa obra Exacto En ese mismo tenor En ese mismo tenor De los grandes Para que avancemos un poquito Porque ya estamos El tiempo vuela Estamos casi en la pausa No y estamos emocionados Hablando de gotero Miren por qué Hay que estudiar Y por qué Tratar de revolucionar Y por qué Tratar de ser mejores Y no es para que Y hay gente que cree Cuando uno le habla De alguien que es un paradigma Creen que es para que lo imiten No No es para que lo imiten Referente Es para que lo tomen De referencia Yo quiero que los muchachos En el máster pongan Una presentación Que hizo Freddy Veras Goico De Barbarito 10 Magnífica Óyeme Y una presentación Pero yo los dos Y una presentación Que hizo Jackie Núñez de Risco Para Santiago Cerón Y Johnny Pacheco Para que ustedes vean Entonces Los comunicadores La de Santiago Cerón Yo la vi siendo niño Pero óyeme Pero óyeme Volvemos y repetimos Es que la gente de ahora Tiene más facilidad De adquirir cultura Ah pero no leen Pero no buscan los libros No buscan los sinónimos Los parónimos Los santónimos O por lo menos buscan también Eso en Youtube Y lo buscan para Para hacer lo que Es que la gente En las redes Lo que está buscando Es mujeres desnudas El facilismo Las redes lo que está jodiendo Con mujeres desnudas Y los temas Y haciendo tiktok Y haciendo tiktok Y vaina de esas Haciendo musaraña Para hacerte un liqueo En eso antes del video Sí Tú sabías que en China Para hacer El tiktok Un liqueo Un liqueo El término que lo hizo Un liqueo Ah Es el término También ubicado Óyeme En China El tiktok Es una herramienta De estudio Correcto Los maestros Le ponen la tarea A los niños En los diferentes grados Y si no es así No la pueden usar No Está prohibido El tiktok Está restringido Restringido El tiktok ese Que hacen aquí Pero para el mundo Entero Ellos sirvieron Esa herramienta Y hagan lo que ustedes Les den la cara Y ellos se burlan Mientras los niños Están hablando De astronomía De astrofísica De física cuántica Allí de cálculo Integral Y todo eso Aquí estábamos Con una pulsaraya Con un tigre Y un muchachito Y una vaina Y la mujer Encuentrando Enseñando el cielo El cielo de la boca Por aquí abajo Vamos a ver Estos dos comunicadores Vamos a verlo Ya se fueron Pero Freddy primero Había 10 personas importantes Por ahí mismo se va De acuerdo a su nombre En el mundo Don Miguel de Unamuno Benito Pérez Galdós El Maestro Beltré Torcuatro Luca de Tena Don Jacín Covenavente Los Sheik El Siete Macho Pinocho El Preso Número 9 Y Barbarito 10 Si alguien le dice a usted Que los de aquí No les pegan Bien al son Dígale que no Que se equivocó Desde sus orígenes Nosotros estamos en el son Porque La salsa será de allá Pero de aquí Es el sazón Y si no Que lo digan Pacheco y Cerón Luna Tv con el pueblo Luna Tv con el pueblo ¡Ey Luna Tv! Luna Tv con el pueblo Luna Tv con el pueblo Luna Tv con el pueblo